Bueno, pues continuamos, ahora me encuentro con dos chicos, una banda, la banda... Banda Los Chinos. Banda Los Chinos. ¿Y saben por qué? ¿Qué dice por qué? Pues no son chinos, ¿verdad? ¿Por qué chinos? ¿Por el pelo? No, no, no tenemos nada que ver con Los Chinos. Es simplemente un nombre que nos han puesto, ha perdurado en el tiempo y bueno, aquí estamos. Pero, ¿cómo surgió? ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con el nombre? Sí, por supuesto que sí, en el momento nos pareció muy buen chiste ese juego de palabras porque en realidad viene de Banda Los Chinos y en realidad Banda Los escribe con B corta y Banda Los escribe con B grande en nuestro caso. Entonces, da la repregunta y es algo que con el tiempo le fuimos dando nuestra identidad, ni más ni menos que eso. Como mi mamá me puso Gregorio y al principio no me gustaba y después sí, y ahora me encanta mi nombre. Ahora te encanta. Puede ser que te digan Greg, Gregorio, ¿verdad? ¿Cómo? Goyo o Goyo. Platíquenos de este disco. Bueno, este disco lo grabamos ya hace dos años con el productor Adán Jodorowsky. Nos fuimos a Sonic Ranch a grabarlo, un estudio en El Paso impresionante con unos equipos espectaculares, vintage y bueno, lo hemos grabado en un lapso de 20 días ahí. ¿Y rapidez? Rápido, pero bueno, es un lugar donde te dedicas plenamente a la producción del disco, de hecho vivís ahí, te hospedás, te preparan las comidas, digamos, uno tiene la vida resuelta y lo único que tiene que hacer es grabar el disco y concentrarse en la música. Entonces son días muy intensivos, ¿no? Muchísima creatividad y bueno, así es como creamos este disco que nos ha dado muchas alegrías y aquí estamos, ¿no? Bueno, como dices, unos días muy intensos, también la semana del Latin Grammy es muy intenso, ¿no? Sí, muy intensa, nosotros acabamos de llegar además porque venimos de tour en Argentina, en nuestro país y de hecho venimos dos días y seguimos girando por allá, tenemos que volver a tocar, así que sí, muy intenso, pero bueno, también muy agradecidos por esta oportunidad, por esta nominación. Son dos nominaciones en nuestro caso, a lo mejor algún alternativo con unos artistas que admiramos y nos parecen increíbles y por otro lado, mejor ingeniería de grabación, entonces es como que se premia lo abstracto y lo concreto y eso está buenísimo. Así, uno por uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los de acá atrás y los de acá están enfrente y todo. ¿Cómo reciben esa noticia de la nominación? No, nos sorprendió por completo, de hecho estábamos girando en México, muy lejos de casa y fue una sorpresa, la verdad que nadie se lo esperaba. Ya nos habían nominado los premios Gardel, que son premios de Argentina y ya eso nos había parecido algo nuevo y algo grande para nosotros, así que imagínate esto, ¿no? El top de los top, Latin Grammy, ¿verdad? Sí, 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 como la Champions League. ¿Dónde estaban cuando recibieron las noticias, dormidos, acosados? Me dicen que estaban en México. Sí, yo estaba en mi caso durmiendo en la misma habitación que Iñaki, el guitarrista, y vino Kevin que está por ahí, nuestro manager, a decirnos, che, nos nominaron a los Latin Grammy. No, dale, déjanos seguir durmiendo, porque era temprano. Muy temprano. Claro, en Argentina habían dado la noticia más temprano, entonces nos hablaban la gente que trabaja con nosotros, amigos y qué sé yo, nos decían, che, están nominados, están nominados. Como, déjame seguir durmiendo, es mentira. Hasta que vino con el teléfono así a mostrarnos, y pues, miren, fue como, ¿qué es él? Lo festejamos como... Lo festejaron a lo grande. Sí, como un gol, como un gol. Bueno, muchachos, ¿dónde pueden encontrar su música, redes sociales? Bien, nos encuentran como Vándalos Chinos, Vándalos, con B grande, mal escrito, en todas las plataformas digitales, ahí pueden escuchar nuestra música, y después también nos encuentran como arroba, Vándalos Chinos, en Instagram, ahí tenemos la información más actualizada de nuestros tours, pero bueno, también Twitter y Facebook, ahí pueden encontrar todo sobre nosotros. Se regresan a continuar la gira, ¿no? Sí, correcto, vamos a estar dos días, y nos tenemos que volver rapidito, tocamos en un festival que se llama La Nueva Generación en Córdoba, es un festival que viene creciendo mucho, está bueno, y en Santa Fe, y bueno, después tenemos varios conciertos, debemos terminar la gira nacional, así que hay que volver, esto es un paso fugaz por Las Vegas. Así es, es trabajar, trabajar y trabajar, ¿verdad? Y vamos a seguir nosotros trabajando desde la semana de los Latin Grammys aquí en Las Vegas, yo soy Shai Gutiérrez, para los botijones de La Farándula. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.